Al despuntar la aurora, en pan contigo se siente El aroma que se atesora en cada pan, en cada ambiente De una semilla nace el sueño, cultivada con respeto y fe La tierra brinda su empeño y el pan comienza a crecer Es aquí donde la magia se cuece, donde el cereal es amor y esencia Cada paso, cada gesto agradece a los que confían en nuestra paciencia Desde el campo hasta el horno, el tiempo es nuestro aliado Cada grano es un tesoro, cada pan un ser mimado Con vida y sabor a tierra, nuestro pan es un regalo Honesto, un lilde sin guerra, es la unión de un trabajo sagrado Es aquí donde la magia se cuece, donde el cereal es amor y esencia Cada paso, cada gesto agradece a los que confían en nuestra paciencia Desde el campo hasta el horno, el tiempo es nuestro aliado Cada grano es un tesoro, cada pan un ser mimado Con vida y sabor a tierra, nuestro pan es un regalo Honesto, un lilde sin guerra, es la unión de un trabajo sagrado Es aquí donde la magia se cuece, donde el cereal es amor y esencia Cada paso, cada gesto agradece a los que confían en nuestra paciencia A los agricultores y amigos, a nuestro sincero cantar Su confianza y su abrigo, en cada pan queremos honrar Así el horno va contando, una historia sin igual El campo al plato llegando, con un sabor que es celestial El campo al plato llegando, con un sabor que esencial